Y ya estaba escuchando a Carlos Guamá, nuestro experto en finanzas. Es que uno tiene que sacarle la vuelta a los gastos. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Gaby. Sí, lamentablemente, sí, con tantas deudas, tenemos que buscar una forma cómo podemos ahorrar y tenemos que hacer algo, pero muy, pero muy importante este año. Tener mínimo ahorrado unos mil dólares para reservas, para casos de emergencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mínimo ahorrando unos cien dolaritos a la semana porque las deudas más grandes empiezan por esos payday loans que usted se endeuda solamente porque no puede pagar esos mil dólares. Uy, ay, ay. Entonces, bueno, vamos a ver la toda proporción guardada, Carlos. Eso de ahorrar cien dólares a la semana quizá no le convenga a todos porque estarían ganando quizá menos de cien dólares a la semana. ¿Hay un porcentaje que podrías darnos? Claro, sí. Ahorita tenemos que mínimo guardar un diez por ciento. Si usted no puede los cien, esos diez por ciento, guárdelo hasta que se junte el primer paso, el más importante de todo, tener esos mil dólares en reserva. Ok, ¿y eso de ahorrar es a pesar de que tenga deudas y deudas grandes? Sí, porque lo que pasa es lo siguiente. Cuando hay algún tipo de emergencia, se te daña el auto o tienes algún problema en el hogar, necesitas sacar un dinerito, ese es el que lo vas a utilizar. Porque si no, vuelves a las tarjetas de crédito y vuelves a endeudarte y eso no es nada positivo para tus finanzas. Muy bien. Entonces, del dinero que yo recibo, ¿qué harías tú primero? ¿Ahorrar o pagar la deuda? Primero, la reserva, que es sumamente importante. Segundo, ya que tengo enumerado todas mis deudas y ver exactamente cuánto es lo que debo, porque no hay nada más triste que no sepas el inventario de tus deudas, porque si no, sigues mes con mes pagando el mínimo y nunca vas a salir de ellas. Entonces, es el inventario. ¿Pone uno hasta arriba la deuda cuál? ¿La más grande o la de mayor interés? En el día de hoy, la estrategia va a ser la de menor balance y de ahí vamos a llegar hasta el mayor balance. Sí, pero si tú quieres tener la otra estrategia también, lo puedes tener el del mayor interés y así lo va llegando hasta que el interés esté más bajo. Y te vas a sorprender cuando veas esos números, porque de esa manera tú ya vas a poder decidir con cuál ruta te vas a ir. Oye, Carlos, a ver, vamos a ver la información en pantalla. Dices que primero hay que ahorrar 100 dólares a la semana, pagar todas las deudas usando la bola de nieve de la deuda. O sea, primero pagar las chiquitas y luego las grandotas, porque se va creciendo la bola de nieve conforme baja la ladera. Que hay que invertir el 10% de los ingresos de la familia en la jubilación, ponerlos aparte, como decías. Pero, Carlos, aquí está algo muy importante. Entonces, si estamos pagando la deuda y no podemos ahorrar al mismo tiempo, ¿sí se puede? Bueno, hay que hacer todos los recortes. Por eso es tan importante y lo hemos mencionado, de que tienen que tener su presupuesto a ver qué es lo que vamos a eliminar. Porque hay muchos gastitos que usted los sigue pagando, pero no se da cuenta. Entonces, hay que salir a investigar en su tarjeta de crédito qué están cobrando mensualmente sin su autorización. O quizás algún día lo autorizó, pero nunca lo estaba, ahora sí, o tomando beneficio de eso. Y también en su cuenta de banco. Entonces, esas mensualidades que está pagando, de ahí va a sacar su plata. Perfecto. Muchísimas gracias.